Y bueno pues continuamos con la primera trampa señores Que la verdad esta bastante épica como pueden ver Es simplemente un cofre de lo que voy diciendo trampa señores Abajo de lo que voy diciendo un bloque puede ser de tierra De lo que voy diciendo madera o cualquier otro material Y abajo una TNT señores Lo que hará esto es que a la hora de lo que voy diciendo accionar O abrir lo que voy diciendo el cofre de trampa Esto enviará lo que voy diciendo una señal de Rexton Parecida a lo que voy diciendo un botón y todo eso Y activará lo que voy diciendo una TNT Como pueden ver ese sería lo que voy diciendo el mecanismo Que la verdad esta bastante sencillo como les digo Es un mecanismo bastante básico Así que bueno señores pasamos con lo que voy diciendo el siguiente mecanismo Que pues sería lo que voy diciendo lo mismo Es como la misma estructura Pero de vez de lo que voy diciendo el cofre de trampa Pondremos lo que voy diciendo un bloque Y pondremos lo que voy diciendo los diferentes tipos de ganchos Y con la cuerda Y pues esto lo que hará es que a la hora de que alguien pase Esto lo puedes hacer muy pero muy grande O sea lo puedes implementar y hacerlo bastante largo Y si alguien pues lo más preciso No sé un animal cualquier cosita que pase Acciona lo que voy diciendo este cable Que pues regularmente no se ve Pero como pueden ver ahí está lo que voy diciendo el cable Y si lo acciona principalmente se van a activar lo que voy diciendo Los ganchos van a enviar lo que voy diciendo la señal de Rexton Y todo lo que estará cerca del bloque Como todo lo que ponga cerca este bloque Se energizará y prenderá lo que voy diciendo Si tienes TNT se prenderá Así que bueno señores pasamos con lo siguiente Y pues la siguiente señores es lo que voy diciendo Una trapa mod Esto está bastante genial señores De vez de puerta Yo lo iba a implementar pero con pistones Con pistones es mucho más genial Pero como no lo agregaron señores Implemente puertas Y esto es lo que hará que a la hora de que alguien O un mob o una persona pise lo que voy diciendo La placa de presión Todo esto se cierra Y como pueden ver quedará encerrado Lo puedes simplemente implementar Eso está bastante bien para lo que voy diciendo Todas las cositas Pero excepto los zombies y humanos O players o jugadores Pero pues si lo quieres implementar con jugadores Pues lo puedes hacer así señores Mucho más fortificado Y esto hará que pues Le impidas la salida Como pueden ver la verdad que está bastante genial Les recomiendo que pues Abajo de lo que voy diciendo La placa de presión Pongan también obsidiana Para que pues no se puedan salir Como les digo la verdad que está bastante genial Y un truco la verdad bastante bueno Y como les digo Lo puedes Obviamente lo puedes lo que voy diciendo Mantener ahí encerrado Durante un largo tiempo La verdad que está bastante genial Y principalmente cuando una De lo que voy diciendo Se cierra Si le quitas esto Se vuelven a abrir Pero como les digo Si lo hacen rápido O le ponen lava Y todo eso Pues la van a poder Lo que dice Trolear Pero como les digo La verdad que está bastante genial Señores Está bastante épico Y pues nada señores La verdad una trampa Bastante sencillita Como les digo Y bueno chicos Continuamos con lo que viene siendo La siguiente trampa Señores una trampa Bastante sencilla Y pues la verdad Bastante troll Principalmente ya todos Estamos utilizando Lo que viene siendo Placas de presión Para pues abrir las puertas Y regularmente La estamos poniendo Por flojera Y no queremos abrirla con la mano Y es algo bastante bueno Principalmente porque Puedes trolear con ella Simplemente abajo De lo que viene siendo La placa de presión Vas a poner cualquier tipo de madera El bloque que esté decorada Tu casa Y abajo Pon lo que viene siendo TNT Y esto hará que La gente pues Lo que viene siendo la estructura Va a quedar más o menos así Y obviamente Todos van a pensar Que no los quieres trolear Pero si nunca lo has troleado O lo estás queriendo trolear Pues no se dará cuenta Y se va a meter Y pues va a explotar todo Así que bueno La verdad Se los recomiendo Y bueno chicos El siguiente sería Lo que viene siendo Una estructura bastante buena Señores Yo les recomendaría Que agarraran Lo que viene siendo Madera de esta Y pusieran un piso Bastante grande Y pusieran lo que viene siendo Una placa de presión De madera Para que pues se combine Y no se note Así que bueno La verdad Se les recomiendo Una trampa bastante buena Y en que consiste Señores Simplemente vamos a hacer Lo que viene siendo Un suelo explosivo Así como lo escuchan La verdad que está bastante genial Simplemente lo que tenemos Que hacer es poner Lo que viene siendo Pues vamos a dar un ejemplo O sea Todo esto abajo Va a ir con TNT Y lo que tienes que hacer tú Es poner un montón De lo que viene siendo Poner un suelo De madera Principalmente Porque se va a camuflar Perfectamente También lo puedes hacer Con lo que viene siendo Piedra pulida O piedra Lo que viene siendo Ya cocinada O esta de la piedra Normal Que no está Lo que viene siendo Picada o minada Pues simplemente tienes que Poner un montón de esto Y justamente abajo Abajo de lo que viene siendo La madera Pues tú lo que tienes que hacer Es poner TNT En todas partes Luego vas a poner esto Y arriba vas a poner Lo que viene siendo Las placas de presión De madera Que se camuflen con ella Y pues como les digo Así no se nota Y más si pones mucha Pues van a pesar Que es tipo decoración Y es lo que van a hacer Es pasar Y van a explotar todo Así que bueno Así que ya saben Que pues la verdad Son muy básicos La verdad que Pues son trolleados Como les digo Pues bastante básicos Principalmente Porque la verdad Pues como les digo Pues por el momento No ha agregado Ninguna cosita Como pistones Y todo eso Que la verdad Pues lamentablemente Los mecanismos No los podemos hacer Tan pues Se puede decir que Pues de una cierta forma Pues más profesionales Con más capacidad Y pues se puede decir Que más Pues mejores O sea principalmente Son mecanismos Bastante sencillitos Porque principalmente Nos agregaron Lo que viene siendo A la redstone Y todo eso No para hacer mecanismos Y matar gente Y trollear Principalmente Nos agregaron Para lo que viene siendo Hacer pues construcciones Con la redstone Para hacer energía A lo que viene siendo Pues lo que viene siendo Las lámparas redstone Y todas esas cositas Que son bastante básicas Así que bueno Así que espero que les guste La verdad Si llegan a agregar Lo que viene siendo Más mecanismos Pues obviamente Este canal Va a subir un montón De mecanismos Y todo eso Así que bueno Si les gustó Lo que viene siendo Este increíble tutorial De redstone Simplemente un poquillo Platicando de la redstone Y ya saben Que son mecanismos Bastante básicos Así que bueno Así que si les quieren Descargar lo que viene siendo El mapa Con todo lo que viene siendo Los mecanismos Pues ya saben Que en la descripción Del video Les dejaré el link De descarga Así que bueno Así que yo me despido Hasta la próxima Bye